Si usted tiene cólicos y ganas de ir al baño constantemente, probablemente tiene una enfermedad intestinal inflamatoria. La diarrea es el aumento en la hidratación de la materia fecal, en la frecuencia, o sea las heces líquidas o muy frecuentes. Esa indigestión se forma en el proceso de reabsorción del sistema digestivo. Debemos dejar claro que tener heces líquidas, o sea diarrea, no es normal. Hay personas que como dice se acostumbran a tener diarrea, hay medicamentos antidiarréicos que quitan el síntoma pero no curan. Según especialistas, la enfermedad cuando es aguda es causada por bacterias o parásitos en las comidas o líquidos consumidos. Claro que es prevenible en la medida en que yo consuma mis alimentos con fechas de envenecimiento correctas, con unas cadenas de frío correctas. Entre los ciudadanos hay algunos remedios caseros para aliviar la molestia. ¿Medicamentos o una Coca-Cola hervida? Hablamos capina, la Coca-Cola y el limón. Coca-Cola con sal y limón. Y por esas soluciones que algunos suelen implementar, hablamos de mitos y verdades. ¿Las bebidas gaseosas o energéticas sirven para curarse? En mi opinión personal sirven muy poco, porque es una solución menor a un problema mayor. ¿Los jugos naturales la extienden? La diarrea no, porque el jugo natural es un líquido noble que si está bien hecho y no tiene contaminantes, se absorbe y no tiene por qué causar diarrea ni ningún problema. ¿Usar la motil o la peramida interrumpen la indigestión? Medicamentos como este, antihidrédicos, sí sirven para apalar la diarrea, pero su utilización debe ser absolutamente puntual y en muy pocos casos. Si el problema es crónico, lo mejor es que visite a un especialista.